¿Qué tal Cristian? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Dónde está el aplauso por favor? Eso es, más fuerte, más fuerte. Eso, uy. Aplausos. Esos aplausos menos raritos por ahí. Bueno, empezando con bastante frío. Estamos en un nuevo mes. Tenemos bastantes noticias. Muy agradecido porque, bueno, Lady Mengri aquí. Me da mi chocolatito caliente. Así que de esta forma y de esta manera vamos a darle inicio al programa. Bueno, tenemos una nota súper importante con Roger del Águila. ¿Dónde lo encontré? Lo encontré en la estación de Barranco. Estaba ahí por ahí juergueando, tomándose sus chelitas. Y le saqué unas cuantas preguntitas. Me terminó, bueno, contando y diciendo algo sobre su vida por ahí media íntima. Pero no les adelanto nada. Ahí viene la cámara y tomen mucha atención. ¿Qué tal? Conmigo, Eric Pásara. Claro, lo sé. Te conozco. Yo he estado contigo tocando una vez en Huacho. Yo tocaba en sangre púrpura y te tocabas con Patricio. Con Patricio Suárez Berti. Sí, sí, sí. Claro que sí. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, contento. Viendo a ver a mis amigas, mis queridas amigas. Son mis patas, Saskia, Patricia y Cata son mis hermanas prácticamente, ¿no? Bueno, Saskia fue mi pareja. Viví dos años con él. No, ¿verdad? Oh, primicia. No, yo tenía 27 años. Ahora tengo 38, ¿no? Y bueno, ya se casó y todo. Somos muy amigos, somos como hermanos. ¿Qué cosas nuevas hay? ¿Qué cosas nuevas presenta Roger del Águila? Quizá por ahí alguna comedia, algo nuevo. Mira, ahorita estoy en el programa con Maju Mantilla en las tardes, ahí luchándola. Haciendo cosas cada vez mejores, tratando de mejorar, de hacer las cosas bien, ¿no? Y por otro lado, el 20 de septiembre estrenó una película. ¡Guau! ¿Tú sabes de que me han sorprendido demasiado? Porque no sabía que Katia tocaba batería. No sabía que Saskia también tocaba guitarra. Por supuesto. De hecho, o sea, ya ellas son muy musicales, ¿no? El esposo de Saskia toca tambores. Muchas veces vamos a la casa de Saskia a hacer parrilladas y a tocar. Cantamos Bob Marley. Y al final, bueno, terminas haciendo música. Hacemos música, ¿no? Bueno, yo soy músico también. Tú eres músico después, hace años, claro que sí lo sé. Igual tocábamos también juntos y eso, ¿no? La música es parte, digamos, de la actuación. Está todo relacionado. Tú lo sabes, Eric. Todo está relacionado. Oye, Roger, ha sido un gustazo encontrarme contigo después de tantos años, como dijiste tú. ¿Dónde fue? Fue en Huacho, que tocamos una vez. Tú estabas con Patricio y yo tocaba con Sangre Púrpura. Con Sangre Púrpura, Dios mío. Así es el rock and roll. ¿Qué tal estuvo la nota? La nota bastante fuerte comentándonos sus cositas Roger del Águila. Y miren que nos habíamos enterado al final de que había tenido algo con Saskia Bernahola. O sea, eso fue por ahí como que una noticia mea rarona que vino escondida. Bueno, seguimos ahora con esta otra parte del programa y venimos con la nota que le hicimos a Julio César Uribe. Estuvimos en el primer campeonato que realizó el alcalde de aquí de Atevitarte para todos los mototaxistas. Miren qué extraña esta competencia, este nuevo campeonato que se hizo, pero es así. Era para los mototaxistas para de esa forma ayudarlos, incentivarlos y darles todo el apoyo a ellos. Vamos con la nota. ¿Qué tal y bueno? Nos encontramos aquí con Julio César Uribe, esta gran personalidad del fútbol peruano. ¿Qué tal Julio César? Primer evento, primer torneo para los mototaxistas aquí en Huaycán. ¿Qué nos puede decir eso? Que felicitar a la alcaldía por haber organizado este evento que le permite seguramente confraternizar, desestresarse un poco a través de este hermoso deporte que es el fútbol y entender que cada quien haciendo su trabajo con eficacia significa un buen servicio al final y con buen servicio la gente es feliz. Huaycán sigue creciendo, sigue siendo una ciudad próspera y eso le va a servir. Así que hay que tratar de aportar cada quien en lo suyo nada más. Claro, ¿qué les puedes aconsejar a todos los mototaxistas que quizás se están iniciando en eso del mototaxi y quizás más adelante ya estarán manejando algún carro, quizás luego después algún camión para alguna empresa? Bueno, justamente eso. Lo que hoy son mototaxistas es una etapa de la 10, un tránsito en el camino al cual ellos quieren llegar al final. Que ese final sea la aspiración normal, natural, pero consecuente a través del esfuerzo. Del esfuerzo. Hoy la moto, mañana un buen auto, después una buena camioneta, después un buen camión, después un trailer, después una empresa. Tenemos que ser consecuentes. Si tú quisieras, ejemplo muy simple así del momento, si tú quisieras hacer una entrevista, tienes interés en hacer una entrevista a este servidor y la quieras hacer de tu cama, estás siendo inconsecuente. Sin embargo, has venido, has esperado, has sido paciente y ahora estás teniendo la entrevista. Así de simple. Entonces, en este caso yo le diría, en este caso yo a ti te diría, ¡pa bravo yo! Bravo, 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 bravo. ¿Qué tal fue la nota? Bastante interesante esta nota con Julio César Uribe, donde fue el padrino de este primer campeonato, de este primer torneo que hubo realizado por el municipio de Atevitarte. Ahora, bueno, cambiamos la nota y acá está esta nota bien especial para Leidy, para esta chica que me engríe tanto. Leidy, fanática del grupo Amén, ¿verdad? De Marcelo Mota. Bueno, estuvimos entrevistándonos, enterándonos un poquito más de su vida. Ellos volvieron a juntarse porque en algún momento ellos se distanciaron, se abrieron y bueno, se han vuelto a juntar. Hay nuevo disco, hicieron una gira por Buenos Aires, Argentina, nos están contando todo y vamos con esta nota. Leidy, ya pues, dame un poquito más de chocolate, por favor. Estamos en este momento con Marcelo Mota, de la agrupación Amén. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, hermano? Bien, contento de estar acá y venir a compartir un poco de música sincera. De la buena música. Muchas gracias. Creo que hace una semana han estado ustedes en Buenos Aires, ¿verdad? Bueno, hace tres días llegamos. Hace tres días han estado allá en Buenos Aires, sí. Tres días llegamos. Pero estuvimos una semana, la gente de Buenos Aires muy amable, nos han tratado muy bien, nos hemos sentido como en casa. Realmente toda la gente muy chévere. Ahí en Argentina, bueno, sabemos de que los acompañó parte de la banda de Nito Mestre, ¿verdad? Claro, la primera fecha llegaron los amigos de la banda de Nito Mestre que un año antes ya habían acompañado a Marcelo. La primera vez que Marcelo apareció por allá fue solo, ¿no? Fue un poco a introducir un poco los temas. Esta vez fueron a hacer un yamming y, claro. ¿Cómo? Una zapada, le dicen a los yamming. Una zapada. Varias de las grabaciones que siempre hacían ustedes, siempre han sido en estudio amigos, ¿verdad? Bueno, en diferentes. La última producción en la cual nos hemos dedicado un poco más a la calidad de sonido y todo eso, lo hemos hecho en diferentes estudios. Hemos agarrado todo y le hemos metido en una licuadora y salió el último disco que se llama Tiempos de Resurrección. ¿Estamos con los demás chicos de la agrupación? ¿Tu nombre? Natán, y bueno, yo soy el bajista y coros también. Saludos para todos. ¿Qué tal? Yo soy Manuel, el pulpo, el baterista de la banda. Muchas gracias, hermano, por la entrevista. Gracias a ti por concederla. Súper interesante esta nota con el grupo Amén, Marcelo Mota. Y bueno, ya están unidos, están todos integrados, así que vamos a prepararnos a verlos de nuevo en concierto y el disco y todo está súper, súper, súper bien. Quiero hacerles saber a todos nuestros televidentes que vamos a no solamente a cubrir notas por la parte de Lima Centro, no, sino que nos vamos a ir a Lima Este también. Vamos a cubrir las actividades locales de aquí. Así que quiero que, por favor, aquellos grupos de rock que son aquí de la zona, vayan, llámenos, llámenos a los teléfonos que están apareciendo así como a los, sin escape, poing, a los números que están saliendo aquí abajo en la pantalla para que nos avisen sobre cuándo tienen las actividades para ir de frente con la camarita y cubrirlos y poder hacerles una bonita nota. Así es. Y bueno, este fin de semana ha sido súper largo. Rico he estado paseando con Lady de un lado para otro, pero el día domingo, o sea, el día de hoy, bueno, hemos pensado irnos al cine por la noche, ¿verdad? Claro que sí, mínimo. Y bueno, también te voy a enseñar qué cosa tenemos en estreno en esta semana. Así que, bueno, píguense con esta nota, vean todo lo que tenemos en la cartelera para todo este fin de semana largo y para toda la semana que viene. Así que, Lady, por favor, ve sacando las entradas, por favor. Qué interesantes todas las películas que tenemos para toda esta semana, ¿verdad? Los estrenos. Y bueno, para la próxima semana tenemos una buena nota. Tenemos una nota con Jacob Carrasco, el físico-culturista que estará representando el Perú en los Estados Unidos. Y bueno, no me queda más que despedirme de ustedes, decirles de que todos los domingos se peguen a las 9 de la mañana aquí en En La Mira y sobre todo también en mi segmento Mironiando. ¿Verdad, Lady? Bueno, así es que, Christian, seguimos contigo. ¡Adelante!